Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Beloren. En esta ocasión os voy a enseñar Uy Buah, buah, que estornudo La wheel que utilizo para farmear las Dungeons Tier V Pero antes que nada recordar que todos estos vídeos de Beloren los estoy grabando En el servidor de Beloren español alojado por la comunidad Voltion En la descripción del vídeo podréis ver tranquilamente como aquí está el enlace del Discord A la comunidad Voltion, ahí tendréis el chat, el chat de voces para hablar con otros jugadores Y hacer grupo, para preguntar dudas que tengas, errores en el juego que no te dejen lanzarlo y cosas así Y además tendrás las IPs de los servidores de Beloren Este es el español, podréis entrar para checar el de Latam que van a abrir también dentro de muy poco Y también pues, tienen un servidor de Minecraft Que bueno, no sé por qué YouTube me reconoce el Beloren como el Minecraft Y bueno, ellos también, por lo visto esta comunidad también juega en O sea, tiene servidor en Minecraft, así que podréis jugar en él también si queréis Nada, pasamos con el vídeo Pues bien, una vez dentro del juego Aquí os enseño el mapa que estoy haciendo una daña en nivel 5, ¿vale? Una morra de nivel 5, está sin empezar Y bueno, mi build Almadura de Orechalkun, ¿vale? Cuanta más protección tengamos mucho mejor El casco es una cabeza de cultista Y la build que utilizo yo es Arco Legendario y Cetro de Sanación Legendaria, ¿de acuerdo? No hace falta si... Bueno, digamos Arco y Cetro, ¿no? Más bien, porque es la build que me gusta Si lo tenéis legendario es mejor Si lo tenéis épico, genial Y mínimo que sea verde, ¿vale? Gris, no vengáis Verde podéis hacer una daña de esta, ¿vale? Os va a tardar un poco de tiempo, pero podéis hacerla Pero de épico para arriba O sea, de mínimo épico podéis hacerla perfectamente sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y bien, como digo Armadura de Orechalkun, Arco Y Cetro de Sanación Legendario, ¿vale? Ahí veis las estadísticas de los que estoy usando yo Y listo, vamos para allá Y deciros que si alguno de ustedes no os gusta el arco Pues usaría Cetro de Sanación Y Espada a dos manos, ¿de acuerdo? Yo si tuviera que usar otro arma que no fuera el arco Usaría la espada Sin ninguna duda Vale, aquí tenemos uno de los grandullones, creo ¿Sí? Mierda el daño que le hago, es una burrada ¿Y por qué quiero usar el centro de sanación? Porque podemos matar enemigos muy rápido Si lo tenéis legendario épico Que os lo voy a mostrar ahora En este caso al ser legendario es una burrada de daño Lo que hace es ridículo Pero aparte nos curamos Como veis, ahora lo saco, clic derecho, me curo Y sigo combatiendo Entonces no gasto pociones nunca Y lo bueno del arco es que los enemigos Los voy lanzando hacia atrás Todo el rato ¿Veis? Mucho daño y lo lanzo hacia atrás Mucho daño y lo lanzo hacia atrás Cuando vienen de uno en uno Simplemente haciendo esto Epa, vale, perdón No cargue el arco entero Cagada mía O da igual Clic derecho otra vez Sacamos el centro, clic derecho Y continuamos con nuestra vida Y lo bueno del arco Es que podemos atraer a los enemigos de uno en uno ¿Vale? Para no meternos con todos a la vez Ah, y lo que decía de alejarlo Cargamos el arco Epa No te bugues, bro ¿Veis? Lo alejamos Nos acercamos otra vez Le damos Se aleja Y así constantemente ¿Veis? Voy a hacerlo con esto otra vez ¿Veis? Es un bucle infinito Y como digo Sacamos el centro otra vez Clic derecho Y ala, curarnos Nada de gastar potis, gente Gastamos potis o comida Lo que sea En caso de emergencia Y ya está Voy a traerme a bastantes enemigos conmigo Para enseñaros lo que os decía Mirad ¿Veis lo del centro? Todos juntitos Le voy bajando la vida Todos a la vez Y encima me curo Que es una maravilla Mirad que guapo Mirad que guapo Dejo que me golpee Me da exactamente igual Clic derecho Y ala Recuperar vida de nuevo Y así constantemente Como digo Al menos yo Es la bucola Que más cómodo Me siento jugando Sinceramente Pues podemos atacar A los enemigos A distancia Opa Si le doy Otra vez Clic derecho Nos curamos Listo Y como veis Estoy haciéndole daño Bien O sea Como se supone Que se debe de hacer Sin ir rodando Hacia abajo Directamente Esquivándolos Ni nada No, no Se vuelve Matando a los enemigos Ganando XP Del arma Eso mola Lo dicho Poco a poco Vamos lanzándolos Hacia atrás A mi me gusta Esta táctica De flecha Y roda hacia atrás Flecha y roda hacia atrás O flecha Y roda hacia un lado Depende del enemigo Que sea Pero el de la espada Visteis que tiro flecha Y roda Flecha y roda Y así Lo bueno de ir matando A los enemigos En vez de saltárnoslo Es que también conseguimos Moneda Y comida Nos sueltan comida buena Y la XP Y la XP Para el arma Que hay El modo más fácil De subir Las skills De tu arma De la que sea O de general Haciendo estos dungeons Y ponerte a matar enemigos Todo el rato Vamos Hacia atrás Todo el rato Tener cuidado No golpearle en este lado Porque se choca Rebota Y no No se aleja ¿No? Hola Vámonos Por cierto Podría haberme curado hace rato Y no lo he hecho No me he dado ni cuenta Ahora nos curamos Normalmente cambiamos de arma Clip derecho Y seguimos con nuestro arco O a base de clic izquierdo Como queráis El tema está en que Con el arco Incluso teniéndolos en grupo Les matamos antes Con el arco ¿Vale? Porque es que Los hits que mete Hacen bastante daño ¿Por dónde ahora? Por aquí Y lo he dicho Si queréis hacerle daño Y tal Si queréis ir matando enemigos Lo mejor hacer esto Que estoy haciendo yo ¿Vale? En plan De uno en uno Para que no se os pongan Las cosas complicadas Lo toco los arqueros A mí por ejemplo Los que más Me molestan Son los arqueros Porque te molestan Cuando estás combatiendo Contra los otros enemigos Vamos Vamos ¿Por dónde es? Vale Este queremos matarlo Ah, mirad Mirad lo bueno Del cetro de sanación Este El legendario Mirad Mirad el daño Que le hago Literalmente Puedo hacer esto Y quedarme quieto Porque le hago Antes de ven Y me curo Todo el daño Que me hace él Vale Antes de bajar Vamos a matar a estos de aquí Vamos a usar el cetro Miradlo con estos Como ¿Veis? Con estos no funciona Lo que estaba haciendo Con el otro Para que lo tengáis en cuenta Con estos lo que sirven Es Doy hit Ruedo Doy hit Ruedo Doy hit Ruedo Y lo que os decía ¿Veis? Que antes estaba con un dúo de estos Y con las flechas Les mataba antes Que con estos Y un derecho Y algo No voy a gastar Ni una poti En toda la daña Tenerlo en cuenta Mirad que maravilla Clip derecho Y a curarse Lo bueno del exército Es que recupera Esta mina Muy rápido Aquí ni siquiera Tengo que gastar El clip derecho Del arco O sea Del cetro Pues simplemente Con lo que estoy haciendo Me voy curando Me acabo de caer Aquí dentro Y digo Míralo A ver si me va a venir Algo para la espalda Un bicho O algo Vamos Vamos Listo Listo Cabrón, todo el dueño que me hace con las flechitas, eh Vamos Oh, qué pesadilla Cambiamos, nos curamos, y ala, a seguir Vamos El arquero que estaba por aquí Lo dejamos ¡Hello! Es una maravilla, sinceramente Yo al menos lo disfruto Luciano Es que no ha pasado de arma Por aquí Y lo bueno es que encima podemos rodar y tal, sin preocuparnos por la estamina Porque... El cedro recupera estamina muy, 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 muy raro Estoy ya en la daña O sea, en la daña, en el boss No, vale, me queda uno entonces Vamos a acabar rápido Venga Vendo planeadores Blue, Horizon y Horizon Contestadme al privado Jajaja Por aquí no hay enemigos Vamos a pasar ya un poco de esto, ¿no? Para ir a... A por el bicho final Era por aquí, tiene que ser El arquero asqueroso Era por aquí El cofre creo que era por esa puerta ¿Qué me das? 445 monedas Gracias ¿Era por aquí? Che Era por aquí Vamos Uy Y ahora sí, boss final Hala tú, vente para acá Hala, ya está buggeado El Minotauro es así de simple Ahora O le damos con la flecha Que como veis Quite una burrada de vida a este tío Vale, no tenemos problema de jugar con esto Para matarle Al final esta es la cantidad de vida que le quita Oh, simplemente nos ponemos el cetro Ahí está Le dejamos buggeado y a matarle Y a ver que nos suelta Este fue el que me soltó el cetro de sanación legendario Por si alguno tiene la duda Vamos Vamos Como he dicho con el arco lo podríamos hacer tranquilamente Pero Esto es mucho más cómodo Porque mantenemos kilos izquierdo y listo Vamos Listo Uuuu Uuuu Otro arco, gente Otro arco Otro arquito legendario nos ha atacado. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Gente! Espero que os haya gustado el vídeo. Darle like si ha sido así. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!